hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les traigo batman el largo halloween parte 2 dc colección de novelas gráficas ya saben este es el volumen a ver para en que me fijo porque el volumen 20 y también está muy bueno por si no vieron la parte 1 del largo halloween les recuerdo que tienen el vídeo en en mi canal ya está subido y ahora tenemos capítulo 7 que sería la continuación del próximo libro primero de abril y tenemos una imagen del acertijo que eso de seguro quiere indicar que el acertijo fue el que mató esta vez y así sigue toda la historia que está muy buena y en este como ya sabían al final de cada cómic siempre hay un cómic antiguo y en este viene el origen de dos caras bueno les voy a contar el del origen de dos caras aunque no estemos viendo las páginas dos caras era el fiscal del distrito de cotton city en ese tiempo el nombre era para que me acuerde bien que no me acuerdo cómo era el nombre no me acuerdo cómo era el nombre no me puedo acordar pero bueno sé que tenía un hombre obviamente no como no va a tener nombre pero no me acuerdo el nombre el nombre era harvey dend ahí me lo acordé y pero en este cómic el nombre real el nombre es harvey kent pero luego lo cambiaron a harvey dend porque se podría confundir con la identidad de superman que era clark en el nombre cuando era persona por eso le cambiaron de luego a harvey dend pero bueno en este tiempo se llamaba harvey kent y bueno era el fiscal del distrito y le tiraron nacido en la cara y bueno cuando se recuperó dijo que era feo y empezó a cometer crímenes a ver si podemos ir así de más en detalle lo que les digo como pueden ver acá tienen harvey dend y bueno y se le ve que le tiran nacido en la cara y va al hospital y termina así feo y termina siendo crímenes y en el próximo volumen tenemos a el siguiente volumen de la colección de novelas gráficas de cc comics la guerrera ha llegado a guatem city a isla paraíso que es wonder woman paraíso perdido que no lo tengo pero tengo el volumen 22 que es lex luthor el hombre de acero volumen 20 el largo halloween parte 2 publicado originalmente en los números 7 a 13 de batman telon halloween de diciembre de 1966 a diciembre de 1997 un asesino llamado festivo ha actuado en gotham city de forma arrepentida repetida una víctima cada mes batman sigue buscando su camino como luchador contra el crimen y tendrá que descubrir la identidad del homicida antes de que haya más muertes pero no será el único villano que se cruce en el camino del caballero oscuro el acertijo espantapájaros y el sombrero loco también están al acecho el fiscal del distrito harvey dente también le sigue la pista pero el destino le tiene árbol reservado detective comics número 66 publicado originalmente en agosto de 1942 el origen de la edad de oro de dos caras clásico villano de batman cuya actividad delictiva depende de una moneda y para mostrarles por si no lo sabían como pueden ver acá empieza el cómic y dice gotham city el apuesto fiscal del distrito harvey kent camina por las escaleras del juzgado acompañado de su prometida ahí viene apolo kent y puede ver que tiene esto que es lo que se explica acá originalmente dos caras se llamaba harvey kent pero cambiaron el apellido de adent ya que tenía similitud con el apellido de la identidad pública de superman clark kent y bueno espero que les haya gustado el vídeo si así ha sido recuerden darle like compartirlo y suscribirse nos vemos en el próximo vídeo